Todo lo que rodea a la liga, desde marketing, desde recursos económicos, desde la parte logística o en nuestro caso también, desde el departamento de Big Data, todo lo que rodea al equipo, en este caso al Gotham, es equiparable a un equipo de primera división masculina en España. Ahí estáis viendo ahora el estadio del Red Bull, es donde jugamos. Imagínate, ese oyeno hasta la bandera como ruge. Pero todos los equipos son franquicias, finalmente. Al final hay muchísimo dinero que se invierte y allí no se entiende otra cosa que no sea el rendimiento inmediato. Entonces la exigencia es máxima, pero eso al final a alguien que ha estado en esta casa, alguien que además se ha formado con la Federación Andaluza de Fútbol, pues no le tiembla el pulso y siento que es un poquito duro el inglés, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco y también he tenido muy buena relación con los aficionados. Y sobre todo también con algo que a ti te encanta y que haces muy bien, que es el análisis táctico con herramientas también que ponen a tu disposición para seguir mejorando el rendimiento, que es de lo que se trata. Sí.